Vaya pues dale, dale como querrás Por eso digo, más cerca de los carros Sí, por lo que te decía, esa es una, pero la mejor era esta Ya ves, dale otra vez para atrás, ahí mismo Y te ves más cerca de los carros Hola maquita Ahí, ahí, ahí No, ahí pues dale, dale Dale ahora Mira más Pero ahí no lo da pues, hasta ahí Pero te digo, entre más cerca de allá, es mejor, porque tienes más radio de giro Mientras que la de más cerca, tienes menos radio de giro Pero dice, hay carro Ahí déjalo, ¿sí? Ah, ¿por qué te hago? Hay que sacar, déjalo de la sala veces lo déjalo de la sala